Aquí hacia atrás A ver, tú terminas de escuchar y no... Sí, sí, claro Están mirando las fotografías de tu enamorada Recordando momentos Mientras tanto, comienzas a llorar ¿Comienzo a llorar? Sí, porque ella está muerta, tú estás recordando Qué geónica Si puedes... Sí, lo puedo Mirando siempre... Ah, ¿se dónde? ¿se ya? Teniendo la... El rostro enfrente Y el escritorio, ¿cómo quieres que lo...? Esto es así ¿Quieres que puedo ver la foto encima, señor escritorio? Sí, pues sí Pues sí, pues sí Estén... Estén... Gracias. Gracias. ¿Cómo se interesa? ¿Cómo se interesa? Veo sobre cómo vivía. Veo sobre cómo vivía. Claro, tú empiezas a suplicar por tu vida, él te va a asesinar. ¿Con responsabilidad o cómo? ¿Cómo se interesa? ¿Me ha asustado? Yo soy la misma persona que me acotó tu nombrado. Ya. Entonces, de alguna manera tú siempre has tratado de encontrarlo en mí para dejarte. Ya. Te encontré primero, y ya te tengo atado a la silla. Pero de alguna manera tú estás tratando siempre de zaparte de esa silla y cobrar vengancia. Estoy amarrado a la silla. Sí, amarrado a la silla. Y, ¿qué te digo? Estás con unas ganas de querer asesinarme, pero no puedes porque estás atado. No quiero que te sienta eso. Estás asustado, sí, un poco. Pero también que se mueve que te quiera engañar. Así que vamos a empezar. Uno, dos, tres. Sabía que te ibas a tener aquí atado entre mí. Me estuve con el inmemorado. Eres un cobarde. Primero es inmemorado, no a mí, ¿no? Suéltame, pues. A ver, ¿qué hacemos? Suéltame. Eres un desgraciado, es una basura. ¿Cómo eres capaz de mirar por los ojos y recordarme lo de inmemorado? ¿Cómo es posible que uno sea tan basura como tú? Tengo un recado de ella antes de que muera. Antes de que muera me dijo que te quería mucho y que te ibas a entrar. Encima eres gracioso, ¿no? Suéltame. Suéltame. Suéltame a la cara. Suéltame. 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 No te voy a soltar. Suéltame. No. Eres un cobarde. Una ascoria. ¿Y qué importa eso? ¿Eh? Si vuelves a morir. Eso es lo que tú crees. Bastardo. ¿Crees que me voy a morir? Suéltame, mierda. Suéltame. 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 Suéltame a la cara que te hago. Suéltame. Cobarde. ¿Cómo quieres morir? ¿Rápido? ¿O quieres sufrir como ella? ¿Quieres sufrir como ella? Sufrir. ¿Sabes cuánto me suplicó? Suéltame. Suéltame. Costardo. Suéltame. Dime eso. Para que veas lo que te hago. Idiota. Suéltame. Suéltame. Idiota. ¿Por qué no suplicas como ella? No te voy a suplicar nada. Quiero hacer lo que quieres, ¿no? No te voy a dar gusto. Si quieres matarme, hazlo. No te tengo miedo. Idiota. No te voy a tener miedo de a ti ni a nadie. No me importa lo que le hiciste ahora. Te juro que no le interesa. Solamente quiero otorgarle en ganso por lo que hiciste. Idiota. Ven. Ven, mierda. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! Usted es mas trabajadoras. ¡Muy bien ni06. ¡09,05! ¡O staan! ¡Gracias! meta, tu ganaste, Frau, alt bestimmt...